Entre Jerez en familia. Continuamos entre Jerez, hoy tenemos un tema muy importante que ha estado muy de voz en los últimos años y a veces lo tenemos en la palma de la mano y no sabemos qué hacer. Los delitos tecnológicos, las extorsiones, la difamación y tenemos ese hermoso caballero, nos visita hoy, pero también un excelente profesional, él es abogado Chesnel Calcaño, está con nosotros. Yo te voy a ir a rebatir, él no es hermoso, él es un negrito con sexo. Buenas noches Ale, buenas noches Rosy, muchas gracias por la invitación. Yo me siento a ser parte de ustedes y siempre es bueno volver por acá ya en proyectos distintos. Como muy bien tú decías, el tema de la tecnología, sabemos que hoy nos ocupa cada día más, más en tiempo de pandemia, donde hemos tenido que sobreutilizar la tecnología. Es decir, ya éramos adictos a la tecnología, pero en el tiempo de pandemia hemos tenido que adaptarnos a que todos los procesos son tecnológicos. Imagínate tú que antes tú ibas y pagabas, tú no creías en net banking y tú ibas y pagabas al banco. Ya ver esa filota que está en los bancos, dice bueno, aunque no crea, lo voy a hacer por ahí la transacción. Y aunque no sepa, voy a aprender. Exacto, es decir, ha habido un empuje a tener que hacer todos los procesos y yo creo que va a seguir así. Ha sido un elemento positivo, sacando algo positivo de lo negativo que ha sido la pandemia, el hecho de que las instituciones estatales, privadas, han tenido que adentrarse más a la tecnología. Pero con eso llega también de lo bueno, también hay un lado negro y oscuro y es el hecho de que hay personas que utilizan de manera negativa la tecnología. Mira, nos sentimos muy contentos de poder tenerte a ti, Chesnel, en nuestro espacio. Eres muy joven, pero independientemente de todo eso, te has preparado y te estás preparando para hacer tu trabajo con mucha responsabilidad y conocimiento. Eres abogado. Para hablar brevemente de quién eres, abogado. Bueno, yo me gradué en el 2014, antes de eso yo tengo una experiencia en la administración pública desde el año 2012, específicamente el 2 de enero del año 2012. Entré a la Defensa Pública de Santiago como paralegal, luego en el 2013 me especialicé en la Escuela de la Judicatura como investigador público. La Defensa Pública, bueno, ustedes saben, es lo que mucha gente conoce como abogado de oficio, ya lo que es abogado de oficio no existe, pero es un abogado que le pone el Estado a la persona que por cualquier condición, puede ser económica o no, no tenga un abogado. Luego entonces, en el año 2015, entonces vuelvo a la Escuela de la Judicatura casi por un año y me formo como Defensor Público. Entonces luego de eso, después de durar casi tres años litigando, vamos a decir, defendiendo a las personas acusadas, que necesariamente acusado no es culpable, y luego de eso entonces entro al Ministerio Público, donde he hecho algunos cursos ya, entonces pasé, como vamos a decir, a la NEME, sino de ser quien defiende, entonces a quien acusa. En este momento estoy trabajando mucho junto a un compañero en un proyecto que se llama Puntos de Vista, que lo pueden buscar en YouTube, nosotros lo animamos, tanto también en Instagram, donde nosotros tratamos temas jurídicos, pero lo hemos diversificado. En estos días subimos un tema que me gustó muchísimo, que es sobre lo que es el tiempo de pandemia y cómo luchar con las ansiedades que nos genera estar mucho en casa, el uso excesivo de la tecnología, la falta de dinero, todo eso, todas esas situaciones, ¿no? Y estamos ahí en ese proyecto que llamamos Puntos de Vista, que llamamos Puntos de Vista porque ahí va gente plural a hablar un poco de lo que conoce. Qué bueno, interesante. Así es, hoy nos compete el tema de la tecnología, de las redes sociales, de lo que manejamos en la web. Hace años que estamos vaciando nuestra vida, nuestra alma a las redes sociales. Nuestro movimiento, hasta donde me encuentro lo estoy posteando en las redes sociales, hasta lo que estoy haciendo lo estoy posteando en las redes sociales. Y prácticamente todo el mundo sabe todos los movimientos que tú estás dando y eso ha provocado que mucha gente utilice eso para maltratar, si se podría decir. Sí, fíjate, si tú te pones a estudiar la historia, escuchamos de nuestros abuelos y bisabuelos que decían que antes tú podías dejar el animal, que antes no se utilizaba motores y demás, sino un burro o una burra y la podías dejar amarrada afuera y nadie te la iba a robar. Que antes tú tenías una gallina en tu patio y esa gallina iba a poner los huevos en el patio del vecino, el vecino recogía todos los huevos y te lo llevaba y te decía, Alex, mira, la gallina suya puso en mi corral, esos huevos son suyos. El tiempo fue pasando y ¿qué ha pasado? Bueno, hay una inseguridad pública, ya lo de aquel es de todos, vemos que hasta los retrovisores de los carros se los roban. Entonces, en un inicio, como que tú dirías, había más el hecho de que la gente no era tan dañina, ¿no? Y recuerda que hablamos de República Dominicana cuando era una comarca, cuando era un grupito de personas. Ahora estamos hablando que hay muchas más personas. La inmigración también, eso lleva a que los delitos aumenten. Entonces, la tecnología nace, y en este caso el internet, que fue lo que permitió interconectar los distintos aparatos, pues nace con la guerra, para poder comunicar a los militares. Luego de eso se fue democratizando. Otro día había yo un documental de Challenger en el año 80, y yo decía, pero ven acá, yo creía que los tramboladores fueron en el 2003. No, en el 80 esa tecnología existe, pero se fue democratizando. Sucede hoy en día que hay algo que tú apuntas. Nosotros nos hemos colocado a vaciar toda nuestra vida en las redes sociales. Y eso tiene que ver hasta con vacíos emocionales, un asunto hasta psicológico. Y es el hecho de la sobreexposición. Las redes no son malas, las redes no son malas. El problema es lo que tú expones ahí, que tú de alguna manera le das al otro el poder sobre ti. Siempre recuerdo un amigo que hacía la historia de que un joven, recuerden ustedes que ahora los urbanos, les gusta ufanarse de que tengo mucho dinero. Y pasa, como decía Vargas Llosa en un libro, de que ya no es calidad, hasta en el arte es así, sino cantidad. Es decir, el arte que más se vende es el mejor, aunque necesariamente no sea así. Y el joven subió, su mamá cogió un préstamo para un plato de una casa. El joven subió una foto con todo el dinero en la cama, imitando lo que hacen los artistas urbanos. Porque ahí se da el tema de la repetición, de lo que tú ves. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, date cuenta que podía ver a Ale ahí y decir, wow, pero mira, Rosy, parece que se sacó un palé. Y está bien, sí, pero así como lo ve a Ale, lo ve otra persona que dice, mira, es en su casa, porque es la cama de la casa. Bueno, vamos a tirárnosle allá y vamos a llevárnosle el dinerito. La mujer se quedó sin el plato de la casa y con el préstamo que había tomado. Entonces, el problema es la sobreexposición que tú colocas. Eso que tú dices del asunto de la localización es algo muy serio. Porque quizá no es a Ale que le quieren hacer daño, pero Rosy y Ale andan juntos y Ale, bueno, fue a una institución X o fue a comerse un sándwich por ahí. Y Alex viene, ah, estoy aquí con Rosy. Ya, se reveló. ¿Qué sucede? Que a veces las aplicaciones que hay, cuando tú instala una aplicación, tienes que tener cuidado. ¿De qué tú autorizas esa aplicación? Si tú lo autorizas que pueda entrar a tu carrete de fotos o a tu galería, dependiendo del sistema. O tú lo autorizas también que accese de manera automática a tu localización. Y tú podrías poner esta, sobreexponiendo, poniendo en peligro a alguien que anda contigo. Decía una gente los otros días, ¿y cómo me hackean mis redes? Bueno, a veces tú sabes que tú pones preguntas de seguridad. Imagínate tú que tú poste a tu madre, a tu señora madre. Felicidades, madre, hoy, 1 de octubre, que cumples años. Y una de las preguntas de seguridad tuyas, día de cumpleaños de la madre. Yo entro a tu Instagram y digo, wow, Ale publicó, no puso TVT ni nada, es hoy. Y ya con eso simplemente una persona que tenga todo el tiempo, tenga el perfil de sentarse en una computadora, a observarte, puede obtener y responder esa pregunta y cambiarte tu clave y terminar accediendo a tus redes y con eso accediendo a información y tú, por sobreexponerte, pones en peligro a tu familia, a tus amigos y pudiera estar que un amigo tuyo te llama, Ale ya te deposité los 20 mil pesos, ¿cómo he pedido tus 20 mil pesos? ¿Y cuándo yo te he pedido eso? Bueno, que te hackearon el WhatsApp y esa persona pidió dinero a amigos tuyos. Y que de hecho eso se está dando muchísimo a través de nuestras redes, que han hackeado alguna red de un amigo y están pidiendo dinero y dicen que está enferma y todo eso. Y es muy delicado. Estamos hablando de delitos de alta tecnología, pero también se le puede denominar delitos electrónicos o informáticos. Sí, exactamente, porque siempre se habla de alta tecnología, porque ahora cuando entramos en el microchip, de que pasamos de los teléfonos Qualcomm grandote, que con eso la gente decía, bueno, es como un cepillo, ¿no? Pasamos a tener un smartphone o tener un smartwatch que es un aparato que permite la comunicación. Entonces por eso se habla ahora de alta tecnología, porque es un asunto de las distintas gamas de tecnología. Donde tú antes recuerdas que tenías quizás una computadorita con un procesador que te corría a 250 megas y quizás no pasaba de 10 megas de RAM. Hoy tú en un celular tú puedes tener casi medio tera de almacenamiento que son 500 gigas y tener un procesador octa-core de 8 núcleos en un celular. Entonces por eso hablamos nosotros ahora de alta tecnología. Entonces podríamos clasificarlo en varios tipos de delitos, ¿y cuáles son? Sí, realmente, como te decía. O los que más se ven en la actualidad, porque el tema es muy amplio. Sí, realmente, amplísimo. Y ahí te voy. Existen los delitos comunes, que son comunes, que nosotros podríamos hablar de homicidio, de robo y demás. Y los delitos comunes que se cometen con el uso de la tecnología. Por eso tenemos una ley que se llama 5307, que es la ley de delito electrónico. ¿Y por qué nace esa ley? Simplemente porque los delitos nacen por las acciones de los seres humanos. Si no hubiera, si los seres humanos no hicieran acciones negativas que dañaran la sociedad, la ley no existiese. Es decir, que a veces la gente como que se sorprende de ciertas acciones. Todas las leyes existen por eso. Entonces, hay delitos como la difamación. Yo pudiera muy bien pararme, o antes era así, en un parque público decir, Mira, Ale, tú no sabes que es Rosy, esto y esto. Y viene y le dice al otro joven, tú no sabes que es Rosy, esto y esto. Algo negativo, algo que daña tu moral. Bueno, yo iba, llevaba una instancia, mira, Chesnel dijo esto en el parque sobre Rosy delante de fulano y fulano. Ya no. Y ahora es que Chesnel, a través de su Facebook, dijo que Rosy era esto y esto. Y ahí estaríamos hablando de una difamación igual. Ahora, teníamos que unificarlo con la ley 5307, que entonces, con esa ley, ese tipo de delito, aumenta, se agrava, por el hecho de ser utilizado a través de una red electrónica. Y tú dirás, ¿y por qué se agrava? Un medio público. Exacto. Y tú dices, ¿por qué se agrava? Porque no es lo mismo que Chesnel se pare en el parque de casa y le diga algo a dos personas, negativas de tu persona, a que yo lo coloque en una red donde todo el mundo tiene acceso y todos lo pueden compartir. Y se masifica la información. Qué peligro. Exacto. Por ende, es más difícil, aunque mañana yo salga diciendo, retractándome por la demanda que tú me colocaste, eso es mentira lo de Rosy. Cuando tú coloques Rosy Jerez ahí, va a volver a aparecer. Pero generalmente, ese tipo de demandas por difamación e injuria siempre quedan con un acuerdo. Yo digo que me retracto y te pido disculpas y ahí quedó. Mira qué sucede. Eso es un delito de acción privada. Eso no es un delito de acción pública. ¿Qué quiere decir eso? Que el Ministerio Público da apoyo a la víctima. En el sentido de que, bueno, mira, yo, Ministerio Público, yo necesito que lo que Ale dijo en su Facebook, tú me lo envía a la Policía Especializada que existe en el país, se llama DICAT, que es un departamento de lo que es delitos electrónicos de la policía. Que solo recibe ese tipo de denuncias. Sí, exacto. Solo se encarga de eso. Igual como hay un departamento de secuestro, un departamento de homicidio. En el caso de Moca, estamos adscritos a la regional que es Santiago. Entonces, ¿qué sucede? El Ministerio Público permite la información para que ellos la saquen. Si es de un celular, incautar el teléfono, si es necesario. Si tú lo llevas de mutuo propio también, pues se analiza. Y luego se te dan las pruebas. ¿Qué sucede, Rosa? Es simple. Llega un momento que es hasta canzón. Tú estás yendo a un tribunal atrás de Ale cuando quizás te trae el asunto económico. Y tú le pones el asunto económico, pero tú lo que quieres es decir tu moral. Entonces, quizás con que Ale venga, te diga, bueno, Rosa, mira, yo te voy a dar una cantidad de dinero. Y yo voy a salir en una publicación diciendo que no. Tú al final dices, hermano, el dinero me interesa, porque eso es simbólico. Lo que me interesa es que tú me devuelvas. Pero eso es algo medio simbólico, porque al final estamos trabajando el derecho al olvido en Google. Pero al final la información está ahí. La información sigue ahí. Y siempre, y tú lo sabes, de que a una gente lo acusan de algo. A mí me pueden acusar hoy, Dios no lo quiero a alguno de ustedes de algo, y mañana lo sacan. Y tú sabes que en principio lo que vas a decir, Ale utilizó la influencia para que lo sacara. Nadie va a decir, ah, no, era una acusación malsana contra Alex. Entonces, también yo creo que en ese sentido se debe aumentar un poco el seguimiento de ese tipo de procesos. Yo creo que sí, y de alguna manera también, yo creo que más que el asunto de cancelar a la gente, darle más en el bolsillo. Entonces, ¿tú crees que por eso es tan fácil que salen libres, que al que, o no que salen libres, sino que se, vamos a poner el ejemplo del pachá. El pachá dice todo lo que se le ocurre por su boca un sábado y el lunes entonces pide disculpas o le pone un, y ya pasó. Uno o dos querellas y ya se resuelve eso en el camino. ¿Qué ejemplo me ha puesto tú? Tú sabes que, por ejemplo, una persona tan sensacionalista, Frederic Martínez, que mucha gente dice que en lo privado es una excelente persona, pero cuando le ponen un micrófono dicen que el tipo se devuelve, tipo de muy buen corazón. Tú sabes que a él le gusta mucho el sonido, pero independientemente de eso, el problema es eso. Es el hecho de que tú al final vas a tener que pagar abogados, tú vas a tener que hacer gastos, y por ejemplo, tú eres comunicador, tú estás acá, tú dices, yo no gano nada con un proceso penal, yo no gano nada con estar gastando en eso, si él al final, cuando yo lo sí, te va a decir, no, mira, realmente yo me excedí, yo dije algo de Rossi que no estuvo correcto, y yo lo retiro. Bien, entonces tú tienes tu prueba ahí, tú dices, pero al final como quiera, lo que se dice en las redes sociales, lo que se dice queda ahí, queda ahí en el pensamiento de gente que quizá dice, ah, bueno, se retractó, pero fue porque le metieron presión, porque la verdad es que eso es lo que él dice. Mira, hay casos actuales. Hoy me enteré de un caso de Dalisa Alegría, que estuvo involucrada aquí en Gente Mocana, ¿verdad? El papá de Dalisa está demandando a una locutora, presentadora. Sí, de un programa que es del grupo de Alofo. Porque dijeron que Dalisa era no sé qué cosa, pero también está el caso de Don Miguel, lo que difundió unos videos de menores de edad, que al parecer fueron enviados por los padres. Entonces, está el caso de Care Conflé, que es muy feo y famoso, porque él acosaba a niños, un fotógrafo acosaba a niños por redes sociales, no sé, y todo esto, todos estos casos son muy sonados. O sea, ¿cuáles son las acciones legales? Porque como que pasan y se queda ahí, se resuelve como rápido, se queda en el olvido. Mira que lo que pasa, yo digo que más la gente apela al orgullo. ¿Por qué digo el orgullo? El orgullo de tú haber llevado, Rosy dijo algo inadecuado de mí, y yo llevarla y grabarla y decir, mírala ahí, la humillé. Yo lo veo así. Y más pasa cuando son figuras públicas, porque yo te voy a decir algo. Si yo soy figura pública, como es el caso de ustedes, que se sobreponen porque es necesario, ustedes venden su imagen a través de su programa, que se diga o no se diga, eso siempre va a estar, porque ustedes son figuras públicas. En el caso que muy bien tú dices de Dalisa, tú sabes que ha habido una situación común, sale esta muchacha de Alexandra, que le ha afectado a él a nivel de su imagen. Y en ese caso, yo como que lo desligo un poco ahora. En el caso de Don Miguelo, y siempre he escuchado el asunto de que los padres, que los padres, eso no importa. La integridad de un menor de edad está por encima hasta que sea tu hijo. Hay que proteger al menor de edad hasta de sus padres. Por ende, tú subes una foto y tú decís, no, que Rosy me la mandó bailando la niña, el chaca chaca o lo que sea, y es ella que lo está enviando. No, no importa. El Estado tiene la obligación. Y en esos casos son de acción pública. Es decir, se manejó ese caso y se dejó un poco ahí, vamos a decirlo así, porque al final era mandar un mensaje, porque muchos artistas urbanos han estado publicando menores de edad. Y eso no está bien. Eso influye, porque mira que es lo que sucede. Quizá Alex lo ve, tiene un buen corazón, y dice, ah, una menor de edad, mira que linda que dio la bendiga. Pero hay pedófilos. Y sexualizan a la menor. Entonces, no son buenos esos videos. Y cuando pasa eso, y pasa a través de las redes, quizá no le pase, como le pasó a Don Miguelo, que, de alguna manera, por su situación, pues se flexibilizó un poco, y él tiene unas medidas que debe cumplir. La mayoría de jóvenes, ahora adolescentes, tienen redes sociales. ¿Qué hace un padre si descubre que hay uno de esos pedófilos enamorando a su hijo, o enamorando a su hija por las redes sociales? O sea, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer de manera legal? Mira, lo primero que debe hacer es dirigirse a una fiscalía, colocar una denuncia, iniciar la acción, porque cuando se trata de menores de edad, la situación siempre va a ser más gravosa, porque ahí no vale conciliación, ahí no valen situaciones. Siempre el Estado debe proteger lo que es el menor de edad, porque se supone que los niños son el futuro del mañana. Dirigirse hacia allá, llevar los equipos, y se le hace una verificación a los equipos, se extraen, darle seguimiento a su caso, y permitirle que eso se pueda llevar su proceso. Porque mucha gente dice, es muy lento. Es lento, porque es que se está dando tanto a diario, que en Santiago no dan abasto el ICAT. Es decir, son muchos casos. Aunque ustedes no lo crean, se reciben más de 3, 4, 5 denuncias a diario, nada más que en moca de eso, con respecto a muchísimas cosas. Por ejemplo, el concepto de phishing, que viene de pesca. Yo a veces pudiera ver... ¿Qué es el phishing en el plano tecnológico? Mira, un ente informático, cuando hablo de un ente informático, la mayoría de ustedes son jóvenes que les gusta mucho la tecnología. Empiezan a buscar por las redes. Si te ven, que tú te hablas, vamos a suponer, el dominicano tiene una mala costumbre con esto. Hola, ¿cómo está? ¿Con quién hablo? Mi mamá siempre dice, no, ¿con quién usted quiere hablar? No, porque yo pensaba, hasta luego. Es mejor tú pasar, por incómodo y grosero, a que tú empieces. Soy yo, Ale, Jerez. Ah, sí, ¿cómo tú tal? Muy bien, ¿y tú? Bien. Está Alberto, ahí no, 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 Alberto no está aquí, pero Rosy sí, está acostada con la niña. Estamos aquí, y aunque ustedes no lo crean, hay gente tan incauta que hace eso. Igual pasa con los WhatsApp. De manera aleatoria, mucha gente, y ahí viene el phishing, phishing de pescar, te tiran un mensaje. Hola, ¿cómo tú estás, Ale? Hola, ¿cómo tú estás, Roberto? Dice, no, no es Roberto, es Alice que habla. Y empiezas a tener una comunicación contigo, si ves que tú eres hombre, te pone una chica que cumpla con los estándares de lo que nosotros entendemos que es bello. El hombre es más visual que la mujer, ustedes lo saben, y el hombre es más propenso a caer en eso. A veces son hombres que tienen perfiles, que por eso hay que tener cuidado las fotos que tú subes, y a quien tú autorizas que vea tu Facebook. Es un peligro a veces tener, a veces es un peligro tener las redes sociales públicas. Si tú la vas a tener pública, trátala de manera profesional, no subas fotos, porque, por ejemplo, ellos pueden agarrar de un Facebook de Rosy, que es una dama que cumple con ciertos estándares, y hacen todo un perfil, y le ponen Rosanna, por ejemplo. En otro país puede ser. Exacto, exacto, y agarran con toda la foto de Rosy, y empiezan a estafar a muchos hombres, y esos hombres empiezan a mandar dinero, claro, eso se da muchísimo. Por eso, yo le exhorto a los hombres, que se da mucho, hermanos, en las redes sociales, para gente que en principio tú conoces, de tu alrededor, que tú lo puedas ver, no para agregar gente que tú no conoces. Razón por la cual, ten cuidado, y más en una muchacha que tú la estás viendo sobreexpuesta, no sé, ¿será que tú eres Brad Pee o qué, y no te has observado, de por qué esa tipa, que tiene ciertos estándares, en lo que tú no te la puedes conseguir, pero ¿por qué la tipa está tan insistente contigo? Hay algo raro detrás de eso. Vamos a hacer un paréntesis, Chesnel, el tema es muy amplio, nosotros estamos aquí porque tenemos muchas inquietudes, yo creo que tú vas a tener que volver a otro programa. No vamos con más, Entre Jerez, mantenga la sintonía, ese tema está muy interesante. Vamos candente aquí. Entre Jerez, en familia. Robo de identidad, falsificación de documentos, enviar correos fake, como se le conoce en el término... Robo de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Como se le conoce en el ambiente tecnológico, para accesar a tus cuentas bancarias, clonarte la tarjeta, la... Dime, esto. ¿Cómo nos cuidamos de todo esto? Sí, bueno, para no asustar a la gente, empiecen a botar los celulares, aunque es difícil, yo creo que es más fácil botan a la mujer o al esposo ahora, en esta situación, ¿no? Pero debemos cuidarnos. Yo siempre digo, aunque una gente me decía, tiene sus situaciones, bueno, PayPal sí tiene situaciones, pero te protege. Yo prefiero las compras, hacerlas a través de esto, eso es un gestionador de pago, y tú puedes hacer advertencia a través de PayPal y que te puedan reembolsar el dinero. Pero hay gente que ha tenido algunas experiencias negativas, pero es mucho más difícil. Un asunto muy fácil, como que cuando tú vas a hacer una transacción bancaria o vas a sacar del cajero, hay gente que deja el voucher, lo deja, lo bota. Primero, por un asunto de conservación del planeta, tú puedes decirlo que te lo den pantalla el balance, no es necesario el voucher. Pero ¿qué pasa? En el voucher quedan los últimos cuatro dígitos de la tarjeta, que son los cuatro dígitos que se utilizan para hacer transacciones, porque los otros son dígitos que son para otras cosas, ¿no? Y solo falta de la tarjeta la parte de detrás. Entonces, ¿qué sucede? Muy fácil, en un momento una persona puede utilizar cualquier artificio y ver de tu tarjeta, y ya con eso puede tomar tu tarjeta y hacer transacciones. Es que ya cuando tú vengas a darte cuenta, ya tienen una cuenta larguísima ahí. Entonces, es importante, tú hablabas de los correos fake, a veces llegan correos de Banque Reserva, del Popular. A mí me llegan mucho. Simplemente, ve quién remite. Simple ve quién remite. Si ve quién remite, te darás cuenta que quizás diga Popular o qué sé yo qué, pero después dice arroba y te dice un correo que no es institucional. Porque recuerda que todos los bancos tienen correos. ¿Qué es lo que hace eso? Se te descarga, tu cuenta te da, a veces te activa hasta la cámara y la cámara se puede activar de manera remota y que tú no te adviertas que esté activada. O peor aún, que todo lo que tú teclees en tu teclado se quede registrado en esa aplicación, sube todo. Imagínate tú que tú tecleaste tu cuenta de WhatsApp, tú sabes que el WhatsApp ya lo ponemos con WhatsApp Web y todo eso. Entonces, es ser más cuidadoso, leer con antelación, porque la tecnología hoy en día se impone lamentablemente. Con el tema del acoso a los menores de edad, ¿crees tú que influye las aplicaciones en el caso de TikTok? ¿Es recomendable prohibirle a nuestros hijos que tengan este tipo de cuentas o cómo manejamos esta situación? Porque es una manera de que ellos se pongan más y de que estos depredadores sexuales lo vean bailando, exponiéndose y entonces le abre el deseo. Mira, de verdad voy a tener que volver otro día. Es un tema súper amplio. Es un tema de tener cuidado. Es de los menores nada más. Es tener cuidado por lo siguiente. Ustedes saben que a nuestros niños le prohibimos algo y lo que le abrimos más es la curiosidad. Es un asunto, yo lo veo así, de socializar con él, tratar de hacerle entender, mira papi o mira mami, si te habla un niño por ahí, déjame ver. Porque, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que un niño de 14 años tenga un Facebook o que tenga WhatsApp propio, no está en las condiciones psíquicas de tenerlo, porque no está para discernir que no es un niñito que le está hablando, es un adulto. Y tú, por más que tú quieras parecer un niño, hay ciertos conceptos que pueden mostrar que realmente no es un niño. Yo digo que es casi lo mismo. Identizar y tratar de no conectarlo mucho, porque también en las computadoras hay un control parental, hay control parental y ustedes le pueden crear un usuario y en ese usuario limitarle ciertas páginas que eso se puede hacer y permitir porque tampoco lo podemos aislar y más ahora que toda la educación va a ser online. Yo digo que entregarle un celular a los niños abiertamente es tú entregarle un pasaporte con visas al mundo entero que se pueda ir en el momento que quiera a visitar quien quiera. Y hasta tu desgracia por el hecho de que recuerda que todo lo que es un menor de edad vincula tu patrimonio. Es decir, penalmente después de los 13 años, él puede ser responsable, pero siempre en la parte civil, tú como padre o como madre, lo que él haga que destruya bien este otro, eres tú como padre civilmente, lo pecuniario que vas a tener que responder. Chesner vuelve otro día, ya coordinaremos la fecha. Tus números, redes, si te podemos contactar por esa vía. Bueno, Chesner Calcaño, en Instagram también, puntos de vista, me interesa muchísimo que lo visiten, yo sé que no se van a excepcionar en YouTube y también está en Instagram. Y los esperamos por ahí, yo espero que sea de su gusto y en un momento yo sé que tú vas a estar ahí con una sección que nosotros tenemos que se llama, ellos también tienen sus puntos de vista. Pues me avisas, dame puño. Gracias. Gracias.